Bien, ¿no? Bueno, soy YoYo Fernández en YoYo308 en Twitter y bueno, hoy os traigo un vídeo para la gente que usa MacOS. Bueno, he recibido varias preguntas, tanto en Twitter, en privado, como en Telegram, sobre el tema de... Me han visto en algunos vídeos que yo tengo un lanzador de aplicaciones diferente, como lo suelo poner en MacOS. Y os quería explicar de manera rápida cómo tener lanzadores de aplicaciones o de directorios, por ejemplo, en el doc de MacOS. ¿Qué iba yo a decir, aparte de eso? Bueno, no me acuerdo qué voy a decir, así que vamos al tema. MacOS suele traer, por defecto, el lanzador de aplicaciones que se llama... Bueno, aparte podemos invocar una aplicación aquí desde Spotify Live. A ver si lo digo bien, iba a decir Spotify, madre mía. Y bueno, que tampoco creo que lo haya dicho bien. Se llama Spotlight. Bueno, tenemos el LaunchPass, el lanzador de aplicaciones, que nos pone aquí en pantalla completa, ¿no? Nos recuerda, la gente que usé Linux, que usé Genome, pues nos recuerda a GenomeSAL, ¿no? Que también se muestra, se muestra, se muestra, no vamos a decir quién copió a quién, quién fue antes el huevo o la gallina, pero bueno, tenemos esta. Pero hay otra forma de tener lanzadores de aplicaciones y de directorios en el doc, ¿no? También para tenerlo de manera rápida. Bueno, es muy fácil y realmente se hace en nada, en mucho menos de lo que yo voy a explicar en el vídeo. Abrimos nuestro disco de instalación de MacOS. En mi caso se llama Catalina porque es una instalación que yo he hecho por mi cuenta cuando salió Catalina y yo le puse el nombre de Catalina. Pero a lo mejor tú, si tienes un MacOS comprado y no has tocado, pues en tu caso se podría llamar Macintosh HD, que es como viene normalmente cuando compras un Mac nuevo, pues el disco del sistema viene como Macintosh HD. Así que puede venir como Macintosh HD, en mi caso se llama Catalina. Abrimos y aquí vemos la carpeta de aplicaciones, biblioteca de sistema, etc. La que nos interesa es la carpeta de aplicaciones. Si entramos dentro, vemos que tenemos todas las aplicaciones que tengamos instaladas que están dentro de esta carpeta. Vamos al icono de todas las aplicaciones. Dentro de cada icono está la propia aplicación. Vamos aquí a mostrar el contenido del paquete. Contents. Y aquí serían todos los directorios y todos los archivos que conforman esa aplicación. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que quiero explicar, pero bueno, lo he dejado ahí como reseña. Muy importante no confundir con esta. Por ejemplo, si entramos a nuestro directorio personal en Finder, a nuestro directorio personal donde está la biblioteca, descarga, documentos, etc. Si entramos a aplicaciones, vemos que no hay nada, está vacía. Sin embargo, si entramos a aplicaciones en la barra lateral de Finder, sí vemos que están todas las aplicaciones con su respectivo icono. Nos interesa esta. En el disco que tengamos instalado nuestro sistema operativo Macross. En mi caso Catalina o podría llamarse Macintosh HD. Vamos a agrandarlo un poquito que se vea bien los directorios. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy fácil. Agarrar, agarrar con el puntero de ratón, presionar la carpeta de aplicaciones y arrastrarla al dock abajo. Normalmente se pone entre el separador que veis aquí en vertical y la papelera. Cuando nos deje el hueco, soltamos. ¿Ok? Pues ya está. Ya lo tenemos aquí. Aplicaciones. Si pulsamos, nos lo puede mostrar de esta manera, por ejemplo. Ahora clicamos con el clic secundario del ratón para configurarlo. Vemos que hay la opción de ordenar por nombre, fecha de inclusión, modificación, etc. Yo lo dejo por nombre. Mostrar como carpeta o pila y ver el contenido como abanico, retícula, lista o automático. Yo normalmente lo suelo poner como carpeta. ¿Ok? Y luego aquí lo pongo como retícula. ¿Ok? Y entonces al picar ahora en la carpeta de aplicaciones se nos abre así, como se abrió antes en automático. Y aquí tenemos todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Pues las tenemos al golpe de clic. Muy fácil. Picamos en las que queramos y ya está. Si lo cargamos, por ejemplo, en modo abanico. Ahora se me viene a la mente abanico loco mía. Pero bueno, ahora se nos abre en modo de abanico. Pero veis que se nos abre unas cuantas y no todas, porque no caben todas. Aquí pone 72 más en el finder. Si lo ponemos en modo de lista, picamos, veis, en modo de lista. Esto me recuerda a XFC, al escritorio de Linux XFC. Pero yo por comodidad y porque los iconos son grandes, si yo ya la vista la tengo regular, lo pongo en modo retícula. ¿Ok? Ya está. Picamos y ya está. Ya simplemente con el scroll del ratón nos movemos y picamos en la que queramos abrir. Yo también suelo poner la carpeta de utilidades. También, por gusto. No es obligado. Entonces, lo mismo. La agarro y suelto aquí al lado. Suelto. Lo mismo. La configuro clic derecho, clic secundario. En modo mostrar como carpeta. Y en modo retícula. ¿Ok? Y ya está. Ahí tengo las utilidades, ¿no? Pues la utilidad de discos, el MIDI, la terminal, etcétera, ¿no? También, no solamente podemos poner lanzadores de aplicaciones, sino también lanzadores de directorios. Ejemplo. Ahora sí entro en mi directorio personal, que quiero poner un directorio para tenerlo en el doc fácilmente, de manera rápida. No sé. Pues lo agarro simplemente, imágenes, y lo suelto aquí mismo al lado y ya está. ¿Ok? Y ya lo configuro, pues a mi gusto, ¿no? Por ejemplo, lo mismo que antes, carpeta y retícula. Yo pico y se me abre lo que hay dentro del directorio de la carpeta, imágenes, en mi espacio personal, en mi directorio personal. Si yo entro aquí, por ejemplo, imágenes, no tengo nada. Tengo un fondo de pantalla y tengo el acceso a la librería de fotos, ¿no? Pues simplemente lo que sea lo que se me está mostrando aquí, en el acceso que he creado en el doc. Y así de fácil. Y ya está. Así se hace. Si queremos quitar luego algo, pues ya no queremos. Simplemente es muy fácil. Lo mismo sirve para quitar esto como para quitar un icono anclado al doc de una aplicación, ¿no? Agarramos con el puntero del ratón, presionando sobre el icono. Es decir, presionando sobre esto y arrastramos hacia arriba hasta cuando nos salga el mensaje eliminar. Y soltamos. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Agarro, tiro para arriba y cuando salga el mensaje eliminar, suelto. Y ya está. Así de fácil. Luego, si lo queremos poder poner, pues lo ponemos nuevamente y ya está. De esta manera podemos tener de manera sencilla el lanzador de aplicaciones o acceso a cualquier directorio anclado. Lo podemos anclar al doc de Macos. Nada más. Espero que si usáis Macos y no conocíais estos truquillos, pues os haya sido de utilidad. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Si no os ha gustado también, por qué no. Y bueno, dale like, suscríbete, activa la campanita, etcétera, etcétera, etcétera. Venga, nos vemos. Chao. Chau.